Mariana de la Vega se pronunció tras Ampai con el esposo de Mahumantilla ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos Rompió su silencio Mariana de la Vega volvió a poner su perfil público Después de haber protagonizado un Ampai con el esposo de Mahumantilla Para dejar un fuerte mensaje Después de haber sido captada ingresando a un hotel con Gustavo Salcedo El esposo de Mahumantilla Mariana de la Vega rompió su silencio y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram La boxeadora y deportista se mostró desafiante y aseguró que el mediocre no tiene voz es un eco Mariana de la Vega fue empañada por las cámaras de Magali TV La firme junto a Gustavo Salcedo El esposo de la conductora de Arriba Migente Según el reportaje La periódica ingresó al hotel de Westin con una maleta y un bolso Y salió casi dos horas después Luego Gustavo Salcedo llevó a Mariana de la Vega a su casa en Miraflores Usando la camioneta de Mahumantilla Tras la difusión del Ampai Mariana de la Vega puso su perfil de Instagram en modo privado Pero este viernes lo volvió a abrir y compartió una foto con un texto reflexivo El mediocre no tiene voz es un eco Escribió la joven quien también agregó uno hashtag Nunca dejes de sonreír, vive y deja vivir ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber en la cajita de comentarios Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal La foto que está circulando ya Porque si está en mi teléfono está en el teléfono de todo el mundo Sí Del esposo de Maju Sí, es cierto No sé si la has visto Esa foto sí la he visto La he visto, la tengo en mi celular porque creo que se la han repartido a muchísima gente Y que es una foto de la cámara de seguridad No sabemos si es él Bueno, pero el biotipo responde a las dos personas involucradas Claro, pero para digamos que no...